18 años celebrando la mayoría de edad de congregación mariana trinitaria y ha dejado una estela de luz de trabajo de esfuerzo de voluntades unidas pero sobre todo de metas alcanzadas congregación mariana trinitaria no sólo ha buscado ha encontrado y esta congregación fue el sueño de una mujer como muchas de las que estamos aquí presentes pero esta mujer se atrevió a soñar despierta doña catalina mendoza arredondo muy buenos días tengan todos ustedes todos los distinguidos visitantes que el día de hoy nos visitan pero principalmente por todos aquellos por los que la congregación mariana nace nace con un bello sentimiento de amor de vida de esperanza atendiendo lo más grande y maravilloso de la creación que es el ser humano en esta enciclopedia maravillosa hemos aprendido a conocer el ser humano en toda su esencia en todo ese potencial porque yo siempre he dicho que en el cielo y en el ser humano está escrito el pasado el presente y el futuro hoy pocas veces vemos al cielo hemos perdido el contacto con la naturaleza y hemos perdido el contacto con nosotros mismos y no nos damos cuenta que la unión la esperanza y la fe con todos y cada uno con los que hemos podido llegar hemos aprendido tanto en diferentes estados en guerrero aprendimos que la participación ciudadana de la gente ahí está esperando la gente ya no quiere nada regalado quieren participar y ser ellos mismos los que desarrollen su propio futuro en una ocasión fuimos a inaugurar diferentes obras y empezábamos desde las nueve de la mañana hasta las doce de la noche concluíamos en ir a inaugurar diferentes obras en ellos vimos que la gente se unía para pavimentar sus calles y los de una calle y otra se sumaban para poder aliviar todas estas necesidades el conjunto de toda esta energía nos bañó de esperanza y nos comprometimos cada vez a luchar mar por todos ellos en tasco también en una pavimentación que fuimos a inaugurar con el presidente se hizo una escalinata porque era una calle muy accidentada donde la gente en época de lluvia salía caminando y se le hacía bancos de lodo en los zapatos y recuerdo muy bien como una mujer de avanzada edad con bastón sale y me dice si no ha sido por la congregación y por el presidente yo me hubiera muerto y nunca hubiera visto mi calle pavimentada hoy puedo caminar sin que me pueda caer o me pueda lastimar muchas gracias al conjunto del presidente de la mariana y de todos nosotros que necesitábamos de esta obra recuerdo tanto así tantas anécdotas pero una de las que a mí me llevó a fundar a la congregación mariana trinitaria fue de un niño de ocho años que él a esa edad pierde a su padre él era el único sostén de su familia al morir el padre él era el hermano mayor y tenía que sacar adelante a sus tres hermanas y a su madre analfabeta él trabajó de todo y me decía yo tenía tanta hambre de chico y no teníamos dinero para comer mi madre muere de hambre y ahora que estoy viejo y tengo dinero para comer ya no tengo hambre tantas historias que podemos repetir yo sé de necesidades yo anduve descalza yo anduve con el suéter roto y sé lo que es usar el repelo del hermano mayor hacia el más chico luchamos mucho para conformar a la congregación mariana trinitaria muchas gracias señores hoy la congregación a lo largo de 18 años ha venido parchando o remendando el vestido de la pobreza hoy a lo largo de estos 18 años hemos sido el vanando y hemos sido tejiendo sueños y esperanzas que la gente quiere salir adelante y tienen derecho por eso la suma de empresas de hombres y de mujeres que creyeron en un proyecto tan noble como era la salud se sumaron más de 300 hombres y mujeres que quieren cambiar y transformar pero no es dando es enseñándonos a trabajar para salir adelante yo recuerdo cuando era chica podíamos salir a la calle todos éramos pobres no habían diferencias todos nos confundíamos y jugábamos y reíamos y teníamos esa libertad que hoy hemos perdido por eso he dicho que vale más un minuto libre señores que toda una vida esclavo el porque yo lucho mucho porque la familia se mantenga unida la familia que es la base fundamental de la sociedad esto es la familia qué pasa si nosotros quitamos al padre quitamos a la madre los hijos quedan en una total indifensión y tenemos el problema de alcoholismo drogadicción delincuencia o hasta suicidios no le echemos toda la culpa solamente a la delincuencia todos somos culpables de las situaciones tan diversas que estamos viviendo no solamente en nuestro país le estamos viviendo desgraciadamente a nivel mundial eso se debe al abuso desmedido del poder de querer tener y abusar de un poder y esto no puede ser posible si no nos sumamos señores esto nunca va a salir adelante y cada vez nos vamos a hundir más y más y más es el tiempo de la reconciliación en el que todos sumemos el cambiar y transformar no es solamente de una nación es de todos los mexicanos y si nuestras autoridades no quieren caminar de la mano demostremos que con trabajo y con dignidad ellos se tienen que sumar a este noble cambio ya basta de abusar de un poder el poder lo tenemos todos los que aquí estamos presentes el poder salir adelante ese es el verdadero poder el llamar a los amigos que nos pueden ayudar para cambiar y transformar toda esta situación tan adversa que viven hoy todos criticamos pero qué es lo que hemos aportado para que esta sociedad cambie no hemos aportado nada y nosotros decimos que hoy a la pobreza la hemos vestido con su mejor vestido ese es el orgullo de empresas socialmente comprometidas que se sumaron a este sueño que un día me dijeron que mis sueño serán sueños guajiros y si estos son sueños guajiros señores yo quiero soñar quiero seguir soñando porque en estos sueños guajiros están inmersos el músculo más importante que son nuestros niños nuestros jóvenes porque los viejos tenemos el deber y la obligación de encaminar por este camino tan difícil a los jóvenes con buenos ejemplos yo disfruté de una familia que me dieron las bases morales de buenos maestros porque ahí es donde se forman hombres y mujeres pero ustedes podrán decir esta señora habla de muchas cosas pero qué es lo que ha aportado la congregación a todas estas personas si ustedes me lo permiten les voy a decir qué es lo que se ha aportado el impacto y el alcance de cmt en méxico y en el mundo en el dos mil catorce actualmente cmt beneficia setecientos ochenta y cuatro mil doscientas treinta y tres viviendas al año con el programa de viviendas mejoradas más de la totalidad de viviendas del área rural de la república del salvador que es de quinientas ochenta y dos mil nueve ocho viviendas actualmente congregación mariana me ha beneficiado la dieta de cuatrocientas veintidós mil personas que esto equivale a poder haber podido solucionar la cadencia de alimentación del estado de zacatecas y la ciudad de guadalajara zacatecas con trescientos cuarenta y ocho mil y en guadalajara ciento cincuenta y tres mil habitantes sin acceso a la alimentación actualmente la congregación beneficia directamente a sesenta y cuatro millones de habitantes con subsidios para solucionar el problema de la pobreza patrimonial si lo comparamos a escala a nivel mundial es haber beneficiado a los habitantes de la república de argentina y de chile argentina con cuarenta y un millones cuatrocientos cuarenta y seis mil doscientos cuarenta y seis y chile diecisiete millones seiscientos diecinueve setecientos ocho mil habitantes actualmente la congregación beneficia a sesenta y siete mil novecientas treinta y cuatro viviendas al año con programa de fachadas mejoradas lo que representa haber mejorado el noventa por ciento de las viviendas en belice que es de setenta y nueve mil quinientos noventa y ocho parece mucho verdad pero no es nada comparado ante la necesidad inmensa que existe allá afuera yo les pido hoy todos retomemos el camino de la reconciliación del trabajo de la unidad ya no queremos más dádivas queremos que nos den la caña para que aprendamos a trabajar y recuperar la dignidad que todos hemos perdido y que hoy a todos nos corresponde seguir vistiendo de gala esta pobreza que duele que la acera y que lastima yo les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes porque con un trabajo tan humilde y tan sencillo hemos podido demostrar que la pobreza si se puede combatir no permitamos seguir amputados porque cuando nosotros perdemos una extremidad de nuestro cuerpo existen prótesis señores pero no existen prótesis para el alma y estamos lisiados del alma y queremos que vayamos sanando y que compartiendo todos y cada uno de nosotros conocimientos esperanzas no se necesita dinero se necesita que aportemos lo mejor de cada uno de nosotros y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hoy sí buscaremos la forma de tener un mejor hoy y un mejor mañana muchísimas gracias disfruten señores porque esta es la fiesta de oaxaca que se abre al mundo a nivel nacional y a 17 países más y yo estoy demostrando que los mexicanos si podemos que unidos vamos a demostrar y ya cambiar no sólo un estado vamos a cambiar a una nación y ya 17 países más muchísimas gracias y felicidades a todos y cada uno de ustedes demasiado gastados como una mujer con tantas necesidades y algunas carencias decide empezar a trabajar por su comunidad porque porque precisamente cuando nosotros sufrimos todo esto tenemos que tener coraje y tenemos que trabajar y tenemos que demostrar que no es haciendo marchas que no es haciendo todo lo que vivimos no solamente en nuestro estado en hoy desgraciadamente es a nivel mundial demostramos que solamente trabajando podemos cambiar y transformar yo siempre he dicho que el que educa a una mujer educa a una familia y el que educa a una familia educa a una mejor sociedad muchas gracias y nuestra admiración y nuestro cariño porque congregación mariana trinitaria es más que un discurso es hechos que están latentes y tangibles gracias 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 Gracias.